Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de viernes en el que vamos a hablar de nuevas localizaciones en Juego de Tronos, de novedades en el rodaje y además vamos a tener fotos en exclusiva de esa gran emboscada que se prepara en Extremadura, que se prepara en los barruecos. ¡Atentos! Sí amigos, en estos días en los que no he podido subir vídeos por asuntos familiares, han pasado un montón de cosas y vamos a combinar estas cosas dando 5 noticias, 5 novedades, para que nos pongamos al día de todo lo que ha venido sucediendo en la serie, que es mucho. Con el número 1, la primera noticia, se ha acabado el rodaje en Itálica, con lo cual quiere decir que todas esas escenas de Pozo Dragón están filmadas ya. Esas escenas que confirmaron las filtraciones y en las que un espectro va a ser traído de más allá del muro para convencer a todos los líderes de Poniente de que la amenaza de los caminantes es real. Están recogiendo ya todo lo del set de Itálica y de forma simultánea están grabando en las atarazanas reales. Pero en las atarazanas nos dicen los chicos de Watchers on the Wall y también desde los7reinos.com que no se ha visto mucha actividad con distintos actores. Lo que sí sabemos con certeza es que Kiburn y Cersei van a tener una escena en esa localización. Una escena que posiblemente esté relacionada con lo grabado en Pozo Dragón. Porque ya sabéis que tenemos la teoría de que las atarazanas reales serían como el sótano de la parte más exterior de Pozo Dragón. Esas naves diáfanas, ese espacio quizás sirviera en su día para tener allí alojados a los dragones. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, como os acabo de decir, es que allí han rodado Anton Leser y Lena Heddy, Kiburn y Cersei. Pero el rodaje sigue y sabemos que va a haber nuevas localizaciones. Nuevas localizaciones quizás nunca vistas. Por tanto, la segunda noticia, la segunda, se refiere a eso. Va a empezar el rodaje en el castillo de Almodóvar del Río. Teníamos la teoría de que en Almodóvar del Río veríamos más tomas de Roca Dragón. Pero todo apunta a que ese castillo va a ser, atención, Alto Jardín. Es decir, veremos unas tropas Lannister y esas tropas Lannister estarán asediando Alto Jardín. Porque, por lo visto, en el castillo de Almodóvar se ha visto a figurantes vestidos como Tyrell. ¿Qué es lo que nos decía Away for the Lad sobre esta situación? Bien, nos decía que Jaime, al frente de las tropas Lannister, iba a llegar a Alto Jardín, iba a sitiar Alto Jardín, iba a tener grandes victorias, iba a tener una charla con Olena Tyrell y Olena Tyrell acabaría suicidándose para morir con honor. Previamente, antes de suicidarse, reconocería que ella es la que estaba detrás de la muerte del rey Joffrey Baratheon, hijo, como sabéis, de Jaime Lannister. Esa sería la trama de Alto Jardín. Aunque hay una cosa que choca. Si estamos rodando algo relativo a Alto Jardín, debería de haber por lo menos un jardín. Y en ese castillo no hay ningún jardín. Hay otra teoría, hay otra hipótesis. Que distintas localizaciones de ese castillo serán usadas para cosas diferentes. Por tanto, igual en alguna zona del patio podrían rodar algo que correspondiera a Rocadragón, y en alguna otra zona atrezada de manera conveniente pudieran hacer ver que eso es Alto Jardín. ¿Cómo lo montarán al final? Pues todavía no lo sabemos, pero por otro lado se confirma la parte de Alto Jardín. La tercera noticia, la tercera noticia está relacionada con otra localización, que sería Roca Casterly, el hogar ancestral de los Lannister. ¿Qué sucederá en Roca Casterly? Bueno, quizás en el punto de Roca Casterly es el punto del que menos información podemos tener. Porque Away for the Lads no nos dijo apenas nada de esto. Simplemente nos dijo lo siguiente. Que en cierto momento, Tyrion habla de cómo se podría conquistar Roca Casterly. Y habla de un pasadizo secreto que habría en Roca Casterly a través del cual él colaba putas dentro del castillo para disfrutar de los placeres de la carne sin que nadie le descubriera. Por tanto, Tyrion conocería una entrada secreta, un acceso secreto a Roca Casterly. Y ya sabéis que Tyrion tiene la ambición de ser señor de Roca Casterly. Esa ambición era algo que su padre Tywin jamás en la vida iba a consentir, bajo ningún concepto. No quería para nada que Tyrion llegara a ser nunca señor de Roca Casterly y quizás esa negativa de su padre fomentara todavía más la ambición de Tyrion de ser él el señor y la cabeza de la casa Lannister en algún momento de su vida. ¿Y dónde podrían rodar Roca Casterly? ¿Qué opciones habría? Bueno, quizás el castillo de Trujillo. Estoy especulando, ¿eh? No lo sé. Quizás alguna localización de Cáceres. Es difícil de saberlo, pero tampoco quedan tantos sitios para elegir. Y sabemos que en Trujillo todavía no han rodado. Veremos qué sucede al final. Ya os digo, esto no está confirmado. Esto es algo que se ha comentado. Y quizás en los próximos días tengamos algo más de información. Como siempre os digo, si alguien sabe algo al respecto, que se ponga en contacto conmigo en freakydoctor.gmail.com La cuarta noticia. La cuarta noticia tiene que ver con las andanzas de Randil Tarly. Y sí, el padre de Samwell, por Extremadura. Por allí anda el actor que lo interpreta. Y sabemos, según Away for the Lads, que va a tener un triste destino esta temporada. Que su final va a ser ser abrazado por uno de los dragones de Daenerys. Y básicamente por negarse a doblar la rodilla ante Daenerys. Pero claro, le estamos viendo por Extremadura. Y además le hemos visto montando a caballo. Y sabemos que se están empezando a organizar todas esas escenas de acción en el entorno de Malpartida y los barruecos. ¿Acaso uno de los comandantes del ejército Lannister va a ser Randil Tarly? Muchos me decís, imposible, imposible. Randil Tarly es banderizo Tyrell. Pero, os recuerdo de nuevo las filtraciones de Away for the Lads. Por lo visto, Cersei consigue que los Tarly se vuelvan pro-Lannister. Consigue que abandonen esa lealtad ancestral hacia los Tyrell y que la reconozcan como reina. De nuevo, oigo en vuestras casas gente diciendo, ¡Herejía, sacrilegio! ¡Los Tarly jamás harían eso! Bueno, haced memoria. Estamos en la serie, no en los libros. Y en la serie hemos visto como los Umber y los Karstark se hacen pro-Bolton. Y, como los Glover, niegan la ayuda a los Stark cuando los Stark se la piden. Con lo cual, las lealtades en la serie no son muy firmes que se digan. Con lo que, no es raro que un hombre austero y mal encarado como Randil Tarly piense que a lo mejor está mejor del lado de los Lannister, traicione a los Tyrell y le veamos involucrado en todas esas escaramuzas por el control del poder en Poniente. Ya os digo, yo sí que espero una traición Tarly y una alianza Lannister-Tarly. Pero, como sabéis, no va a durar mucho. No va a durar gran cosa. Y para acabar, en el quinto lugar, lo mejor para el final. De nuevo, una persona llamada Babak S. Targaryen se vuelve a superar y nos manda, en esta ocasión, vídeos. Ya sabéis que en el pasado nos mandó fotos, pues ahora tenemos vídeos. Dos vídeos de esos ensayos donde los extras que van a hacer de Lannister empiezan a mostrar sus habilidades en combate. Tenemos este primer vídeo en el que se ven perfectamente a los lanceros Lannister. ¡Gracias! 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 Y también nos ha mandado este segundo vídeo en el que se ve un despliegue de tropas, con soldados que atacarán con espadas. ¡Atentos! ¡Gracias! 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 Te lo mereces de todo corazón! ¡Gracias! 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 Estas que acabáis de ver ahora mismo! ¡Noticias del canal! Como alguno de vosotros sabéis, he realizado una colaboración con el canal VisualPolitik, hablando de Juego de Tronos. Pero, ¿qué tendrá que ver un canal de política como VisualPolitik con Juego de Tronos? Bueno. Pues bastante, porque ellos hablan de muchos temas diferentes. Y en este caso estábamos hablando de la deuda de los países. Y como hilo conductor de ese tema, hablo de la deuda en Poniente. Ya sabéis, la corona está arruinada, el banco de hierro quiere cobrar su deuda, cómo cobra la deuda, etc. O sea que, si queréis verme un poquito en ese vídeo, os pongo abajo el link en la descripción y también por aquí aparecerá, tarde o temprano, un link que podéis pinchar siempre y cuando estéis en un PC, porque no se puede pinchar ni en móvil ni en tablet. Cosas que tiene YouTube. Si os fijáis, en ese vídeo cometo un error porque digo el banco de hierro es el banco más poderoso de Poniente y confundo Poniente con Esos. Tenía que haber dicho, el banco de hierro es el banco más poderoso de Esos. Ese error es el absuslingüe, ya desencadenó una corriente de hate en ese mismo vídeo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis que a veces, dada mi edad avanzada, me confundo con alguna cosa que digo, pero vosotros que sois listos y astutos, sabéis distinguir cuando meto la pata y tengo un desliz o un lapsus mental o cuando me estoy equivocando de pleno. Y para acabar, como sabéis algunos, he tenido unos días difíciles esta semana y quiero expresar mi mayor gratitud, mi mayor agradecimiento por todos esos mensajes de apoyo que me habéis dejado por tierra, mar y aire. Muchas, muchas gracias de corazón. Preguntaréis, pero no nos has dicho nada, no nos has dicho por qué. Bueno, eso es algo que los más fieles sabréis. De nuevo, muchas gracias de corazón. ¿Y qué puedo decir? Muchísimas gracias. 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 Gracias.